El webinar Puro Sinaloa es esta mañana de lunes que estamos arrancando la semana con invitado de lujo, el senador Mario Zamora Castelo. Y para que nos dé el mensaje de bienvenida en este webinar, voy a ceder el uso de la voz al secretario de Economía, licenciado Javier Lizárraga Mercado. Adelante, secretario, por favor. Muy buenos días. Antes que nada, saludarlos con mucho afecto a todos y todas. La verdad es que hablar de Mario Zamora, que los saludo con mucho afecto, mucho aprecio. A Mario tengo muchos años de conocerle. La verdad es que ha sido excepcional su esfuerzo, su trabajo, su tesón, que ha tenido toda su trayectoria. La política de Sinaloa ha sido fenomenal. Desde financiera rural, ¿no, Mario? Y hace probablemente unos 20 años, yo creo que tú tenías como unos 10 años de edad, ¿no, Mario? Cuando ibas entrando aquí al gobierno y me pidieron por ahí si te podías recomendar con Heriberto Félix. En aquel entonces era secretario de Desarrollo Económico y le hablé también a Miguel Ángel Victoria. Claro, me dijo con muchísimo gusto. Y bueno, Mario, pues qué más que decirte que has estado muy activo, te hemos visto, nos consta, durante toda la pandemia. Has sido un senador excepcional de Sinaloa, buscando precisamente todos los incentivos también ante el gobierno federal. Hubiéramos esperado por parte del gobierno federal, pues unas soluciones mucho más reales que las que hemos recibido. Sentimos, Mario, que nos hemos quedado solos los estados ante esta situación, lo cual tú sabes que por las participaciones tan importantes que recibimos de la federación, pues los estados tenemos muy poco. No hay dinero que alcance. Y bueno, yo creo que tú has jugado un papel fundamental como senador y me consta en todas las propuestas que seguramente nos las vas a platicar hoy. Pero sí, reconocerte, Mario, toda tu labor, todo tu esfuerzo, todo tu tesón. Te conocemos muy bien. Sabemos que eres un hombre íntegro, un hombre echado para adelante, como dice el gobernador. Y sabemos que eres un sinaloese comprometido con todos nosotros. Y la verdad, hemos trabajado de la mano y muy coordinados cada vez que lo hemos tenido que hacer. Te reconocemos esa labor, Mario. Un abrazo fuerte. Y te quiero decir que a nivel familiar sabemos todo tu compromiso que has tenido, sobre todo con Claudia, mi cuñada. Te lo agradecemos mucho en esa parte familiar que también has estado muy de cerca. Y bueno, Mario, a ti y a Wendy, los queremos y los estimamos mucho. Enhorabuena, una excepcional familia. Gracias, Mario. Enhorabuena. Es todo tuyo el programa. Bienvenido, senador. Gracias. Antes de darle la palabra al senador Mario Zamora, me gustaría leer un poquito de su semblanza, comentarles que vamos a llevar esta sesión. Me toca a mí leer la semblanza del senador y más adelante será mi compañero el subsecretario Torrantia, quien sea un poquito el coordinador y quien trabaje en el tema de las preguntas. Gracias. Entonces, estén atentos en el chat para que hagan sus preguntas. Y les sugiero por respeto mantener cerrados los micrófonos. Bueno, ¿y quién es Mario Zamora? Mario Zamora cuenta con estudios de licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics. Durante su trayectoria profesional, ha ocupado cargos a nivel estatal y federal en el sector público, acumulando más de 18 años de experiencia, de los cuales 7 han sido en el ámbito financiero. A nivel estatal, cumplió como director de estudios financieros y deuda pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sinaloa. Destaca también su actuación como diputado local en la 59 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, donde presidió la Comisión de Hacienda Pública y Administración. En el ámbito federal, ha desempeñado cargos relevantes como director general de asesoría y enlace en la Secretaría de Energía, Administrador General de Estudios Tributarios en el Sistema de Administración Tributaria, jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en la Secretaría de Desarrollo Social. El profesionalismo de Zamora Gastelum le fue reconocido en la pasada administración, siendo nombrado director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y Pesquero, el 1 de febrero del 2017. Anteriormente, había ocupado diversos cargos dentro de esa institución como agente estatal para el Estado de Sinaloa y posteriormente coordinador regional noroeste para este organismo. A partir del 1 de septiembre, es senador de la República y forma parte del grupo parlamentario del PRI en la legislatura del Congreso de la Unión y con base al acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 25 de septiembre del 18, fue nombrado presidente de la Comisión de Reforma Agraria, integrante de otras comisiones también, como la de recursos hidráulicos, energía, anticorrupción, transparencia y participación ciudadana. Nos consta el gran trabajo que ha realizado Mario Zamora en su trayectoria y el gran compromiso que tiene por Sinaloa y por México. Y por eso es para nosotros un honor esta mañana escuchar al senador Mario Zamora Gastelum. Bienvenido Mario, para mí es un gusto, amistad de muchos años. Te escuchamos con gusto. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía a todos. Muchas gracias secretario Javier Lizárraga. Cualquier cosa que pueda decir yo de él, sin duda podrá ser descalificada, ya que me gana siempre el cariño, el respeto, la gran admiración que le tengo. Creo que no podría, y lo digo con respeto a todos, estar en mejores manos una secretaría como es Desarrollo Económico, en una persona como Javier. Y el gran equipo Javier que has integrado, con gente como Moraima, que bien dice que conozco hace muchos años, como Héctor Arrante, y como muchos de los que te están acompañando. No por nada dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Y en los peores momentos, casi en la parte económica, pues al menos en Sinaloa, lo han puesto en las mejores manos. Y aunque es muy grande el reto, pues en las mejores manos y en el mejor talento de lo que podíamos tener. Así que hay que tenerle, hay que echarle ganas para ver cómo salimos de estas. Y yo sé que vamos a salir con el favor de Dios y con el esfuerzo de todos. Si me permiten, preparé yo una pequeña presentación. Voy a tratar de pasarla de manera rápida. Pues un poco en el contexto de lo que estamos viviendo aquí en esta nueva realidad, que es la pandemia en la que todos estamos sumergidos. A ver, ahorita ya va a avanzar. Este es un poco el dato de lo que nos dice el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, cómo ha venido bajando el comercio internacional. Sobre todo, y hago hincapié en esto, que sin duda es un reto importante, pero yo lo veo como una gran oportunidad, el verdadero pleito entre China y los Estados Unidos. Yo creo que esa nos abre una ventana enorme de posibilidad de un país como México. Y no hay que perderlo de vista. Esto es más allá de la pandemia y no es simplemente una coyuntura. El pleito entre Estados Unidos y China es real y tiene que ver, obviamente, con el tema económico y comercial. El siguiente, por favor. No, hacia abajo. El siguiente. El siguiente. Este es un poco la expectativa que nos están dando los distintos, tanto órganos oficiales, como es la Secretaría de Hacienda o el Banco de México. Pero me da mucho la atención las dos expectativas, tanto el Fondo Monetario Internacional de un banco, como es JP Morgan Chase, o del propio Banco de América. Nada más para ponerlo en perspectiva, estas tres organizaciones hablan de que la caída del Producto Interno Bruto del 2020 en México puede llegar a ser de dos dígitos. A veces decimos, ¿y qué representa decrecer al 10%? Como referencia, la crisis económica, la crisis económica registrada más importante en los últimos 60 años fue la del 95, 94, 95. En 1995, México decreció en su PIB, datos oficiales, menos 6.3%. Menos 6.3%. Hoy, para este año 2020, estamos esperando decrecer hasta el menos 10%. Es decir, una crisis todavía más profunda, más grande que la que vivimos en el 95. Hay que decirlo, México era un país que crecía poco, pero crecía. De los 191 países que contabilizan el PIB cada tres meses, como regularmente se hace, México era únicamente de ocho países del mundo que juntó 34 trimestres creciendo de manera continua. A veces al 1%, al 1,5%, al 2%, al 2,5%, pero creciendo de manera continua. Eso se detuvo, y hay que decirlo, no por la pandemia. El año pasado dejamos de crecer, incluso decrecimos el menos 0.1%. Y si a eso le sumamos el tema de la pandemia, pues bastante más complicado el escenario. Ya datos oficiales se han perdido en los últimos cuatro meses, ya más de un millón de empleos. Hay que decirlo, hace unos días, y después de negociación de muchísimos años, entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio. El pasado primero de julio entró en vigor. Prácticamente este tratado consta de 34 capítulos. Es una continuidad, de alguna manera, del Tratado de Libre Comercio original. Eso sí es cierto, hay que decirlo, es un tratado de nueva generación. Y donde, bueno, están entrando aspectos que creo van a ser relevantes. Entra la parte que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos energéticos. Entra la parte que tiene que ver con mantener el acceso preferente y limitado de productos mexicanos a lo que hoy sigue siendo el mercado más grande del mundo en términos adquisitivos, que son Estados Unidos, Canadá y México en su conjunto. Ahora sí entró la parte laboral, que sentimos era un tema pendiente y que traerá sin duda nuevos retos, pero que caminando en el sentido creo que correcto. Entra la parte tan importante, sobre todo en México, del combate a la corrupción, donde ya en un ambiente de los tres países podrá ser castigado de manera más severa. Y entra en compromisos con el medio ambiente, que tan importante es para los tres países. Tiene visos relevantes del desarrollo con lo que estamos viviendo hoy, como es el comercio digital, la protección de datos, aumentar la protección a la propiedad intelectual. Es decir, toda esta economía del conocimiento que tanto valor ha generado, ha sido considerado en este nuevo tratado. ¿Qué beneficios vemos del T-MEC directamente en Sinaloa? Bueno, hay que reconocer que Sinaloa tiene un gran comercio con los Estados Unidos. Puede darse un repunte en la comercialización de lo que son los productos agrícolas. Ya hay algunas inversiones de grupos interesados, en este caso uno conocido, que está en Sonora, grupo Tetacawi, que le trabaja como shelter a distintas industrias de los Estados Unidos, incluida la industria agroespacial, que ha mostrado interés de venir acá a Sinaloa. De manera natural, Sinaloa tiene un vínculo directo con los Estados Unidos. Yo ahorita voy a abundar en ese tema de las opciones que nosotros vemos. Recientemente se actualizaron seis leyes que no estaban, por así decirlo, directamente vinculadas al tratado, pero que había que actualizar para que estuviera en armonía con lo que se firmó. Fue la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley de Innovación Industrial, la Ley de Derechos de Autor, obviamente el Código Penal, y la Ley de Impuestos Generales a la Exportación y Ley de Aduanera. Es decir, seis leyes que ya tenían algo de rezagado y que con la firma del tratado había que adecuarlas y había que ponerlas en armonía. Nosotros hemos hecho, junto con el senador Samuel García de Nuevo León, ante esta debacle, perdón la expresión, de lo que vemos en la economía, teníamos que, o éramos de la idea, más allá del Tratado de Libre Comercio y centrar en vigor el tratado por sí solo, no nos traerá los beneficios en automático, ante lo que se espera una caída tan abrupta de la economía de hasta el menos 10%, qué medidas contracíclicas podíamos usar en México para tratar de que la caída se convierta en una V y no en una L, es decir, así como caes hasta el fondo, que pueda rebotar rápido. Y una medida que nadie ha podido, al menos hasta hoy, cuestionar, tanto en la academia como en la parte práctica, es la de reducir un impuesto como es el IVA. El IVA actualmente es del 16%, la propuesta era bajarlo al 10%, lo que iba a permitir a millones de familias, hay que decirlo, es un impuesto general, es un impuesto que más pague, el que más tiene, porque se cobra el consumo, y le iba a permitir a millones de familias en automático, no tener, o digamos, poder contar con un poco de mayor flujo para poder consumir en lo local, y le iba a permitir a cientos de miles de pequeños negocios, sobre todo empresas medianas y pequeñas, a poder tener acceso a mayores recursos del propio público en general, que iba a llegar a consumir de manera local. Distintos países lo han aplicado en el pasado, el IVA es un impuesto que data desde 1980, originalmente era el 10%, posteriormente se subió al 15%, después al 16%, se ha utilizado para promover algunas zonas de desarrollo como es el tema de la frontera, incluso actualmente esta administración promovió en las ciudades fronterizas dejar el impuesto al 8%, ni siquiera al 10%, lo bajaron más, el IVA se había comportado, se había venido comportando de buena manera en términos de recaudación, es decir, no sentíamos que hubiera podido tener un gran impacto en las finanzas públicas. España, por decir un ejemplo, es un país que ha tomado esta decisión, igual que Alemania, ante la pandemia, propuso una reducción a la tasa del IVA de manera importante para poderle dar mayor y mejor flujo a los recursos en su país y buscar cómo poder más rápido avanzar. Como les decía, es un impuesto general que se usa en todos lados, en algunos países llega a ser del 20%, en otros como Japón del 10%, pero bueno, nosotros lo pusimos sobre la mesa, hay que decirlo, el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, que es el senador de Chiapas, Lalo Eduardo Ramírez, propuso algo similar a lo nuestro y nosotros sentíamos que como lo había propuesto Ramírez de Morena, que es el vicecoordinador, más un senador del PRI, otro senador de MC, se habían sumado los del PAN, sentíamos que podía volar la iniciativa. Y la verdad es que, para sorpresa nuestra, en una mañanera el señor presidente pues solo hizo el comentario que no le parecía una buena idea y al parecer eso fue suficiente para que la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados dijeran, no, no creemos que es una buena idea y ni siquiera la queremos discutir. Hay que decirlo y lo digo tal cual es, la distribución que tienen las cámaras, como está ahorita el Senado de 128 senadores, pues la mayoría simple, el 50 más uno, lo tiene Morena con sus aliados. Si además le sumamos a los senadores del Partido Verde, que en la elección anterior compitieron junto con la fórmula del PRI Nueva Alianza, pero que una vez el resultado electoral se han sumado a los de Morena, pues de manera democrática ellos tienen el control de los organismos de la Cámara, tanto de la mesa directiva como de la Junta de Coordinación Política y están en su derecho de decidir con su mayoría qué entra y qué no entra. Es decir, no juzgo eso, al contrario, lo ganaron y lo ganaron bien. Sin embargo, nosotros éramos de la idea que, como se había dicho en campaña, que la gente estaba molesta con los senadores o diputados levantaderos, que solo siguieran las consignas que su jefe o el líder en turno les proponen y que sí iban a ver por sus representados, pues sentíamos que esa división de poderes o esa libertad podía darse. Hoy en los hechos vemos que no es así y esta iniciativa sigue parada en el Senado donde ni siquiera han permitido que en las comisiones, por ejemplo en la Comisión de Hacienda o en las correspondientes, vaya y se discuta. Yo personalmente le mandé un oficio al Secretario de Hacienda para sentarnos a platicar, para sentarnos a platicar sobre esta propuesta y que nos dijera y nos diera más información de por qué no la consideraban viable. La verdad hay que decirlo, el propio Secretario de Hacienda nos ha dicho que recibieron finanzas públicas sanas, recibieron tres fondos de estabilización muy importantes de las administraciones anteriores. Es cierto, uno es para estabilizar las finanzas, uno de ellos casi casi ya se lo acabaron y se lo acabaron antes de que iniciara la pandemia, pero bueno, tendrán que decirnos en qué lo utilizaron. Están proyectos que no tienen o no se les dé una gran viabilidad financiera como es la refinería de Dos Bocas o como es el aeropuerto o como es el Tren Maya siguen vigentes. Es decir, pudiéramos pensar que no sería un impacto muy fuerte para la recaudación, el bajar el IVA del 16 al 10. Además, que eso incentivaría el consumo local y al mismo tiempo, en el tiempo de manera muy rápida, pudiera, incluso hasta terminar con una mejor recaudación. Sin embargo, la respuesta del Secretario de Hacienda es, fíjate Mario, me acaban de diagnosticar COVID, tendré que estar guardado unos días y pues hasta la fecha no ha querido dar la posibilidad del encuentro para que nos hagan la explicación. La realidad de las cosas es que sentimos que simple y sencillamente el gobierno, Morena y sus aliados no quieren ni siquiera poner sobre la mesa de discusión este tema porque saben que encontrarían pocos argumentos para contrarrestarlo y únicamente están pensando en poder continuar teniendo o sosteniendo la recaudación que actualmente tienen en aras de poder seguir con los proyectos que para ellos son importantes, que no necesariamente es lo importante o lo mejor para la parte económica. En conclusión, nosotros seguimos empujando en poder discutir al menos esta iniciativa. Ojalá que quienes están en el ámbito privado de las empresas, las cámaras, los distintos micros, pequeños y medianos empresarios, ojalá tomaran como suya esta iniciativa. Creo que de manera directa vieran beneficio rápido en ese sentido y ojalá podamos seguir empujando para que este tipo de propuestas, al menos al discutirlas, escucharlas distintas voces, y si no es la mejor, pues seguramente se podrá enriquecer y podrá ser una buena alternativa. Por otro lado, comentarles, nosotros partimos de algo que bien decía el secretario Lizárraga, la realidad que tenemos en las finanzas públicas en los estados y en los municipios es que ha pasado a ser obsoleto y lo explico muy rápido por qué. El convenio de coordinación fiscal prácticamente data sus últimas reformas relevantes de finales de los años 70, principios de los años 80. México era otro, es decir, a principios de los años 80 son casi 40 años de los que estamos hablando y México era otro. Y en resumen, vamos a decir que lo que se decidió en ese tiempo es que la federación era mejor para cobrar impuestos que el estado y que a su vez el estado era mejor para cobrar impuestos que los municipios. Entonces, en términos de responsabilidad, dijeron el 80% de la recaudación o de la responsabilidad lo tomará la federación, el 15% el estado y el 5% el municipio. Con ese esquema, ¿cuál es la actualidad? Un estado como Sinaloa, que hay que decirlo, es de los que genera, los que produce, pues los recursos fiscales o presupuestales, por como está este convenio, prácticamente el 93, 94% de los recursos presupuestales dependen de lo que la federación les manda. Los recursos propios son muy pocos porque no contamos con las facultades presupuestales para poder obtenerlo. Y en el caso de los municipios es aún peor. Yo nada más les doy un dato. El mes pasado los municipios recibieron de participaciones el 40% menos de lo que habían estado recibiendo respecto al mismo mes el año anterior. Habrá municipios de Sinaloa que con eso no podrán ni pagar ni siquiera la nómina de lo que hoy tienen. Es decir, este esquema es inviable. Y si me dejan poner un ejemplo, ¿qué pasaba en los 80s para cobrar un impuesto como el IVA? El IVA que se cobra en Sinaloa lo generamos los sinaloenses. Si yo voy mañana a Coppel y compro una televisión, Coppel me retiene el IVA. ¿Y hoy cómo cobra el IVA la federación? Pues aunque no lo crean, Coppel es de los mejores cobradores de impuestos, sobre todo del IVA en todo México. El SAT a nivel federal le habla a Coppel y le dice, ahí te encargo los IVAs de Sinaloa y nada más le pica a un teclazo a su computadora y se lo deposita en la cuenta del SAT. Ahora, eso a lo mejor en los años 80 hubiera sido difícil que lo hiciera un gobierno estatal porque no había computadora, a lo mejor era complicado. Hoy, pues lo mismo le puede hablar el SAT, que el órgano, el SAT o el órgano estatal y decirle a Coppel, Electra y a todos estos grandes retenedores del IVA, hoy pues en lugar de depositarse a ellos, deposítamelo a mí. Y además, con las distintas prácticas y conocimiento local, a lo mejor y mejoramos el cobrar el IVA en Sinaloa. Finalmente, quien genere el IVA en Sinaloa somos los sinaloenses. Si viene alguien de Durango, que fue de vacaciones a Mazatlán y decidió comprar algo, pues algo hicimos los sinaloenses para que vinieran a Mazatlán y lo cobraran. Hoy la federación regresa el 1% del IVA. ¿Cuál es nuestra propuesta? Decirle a la federación, federación, no quiero estirar la mano, nada más para decirte que me manden más recursos. No, dame responsabilidad, déjame a mí como Estado cobrar el IVA. Y porque creo en el convenio federal, del pacto federal, el 50% de lo que yo cobre, te lo mando, federación, para que ayudes a otros estados que tienen dificultades. Pero el otro 50%, déjame dejarlo aquí en Sinaloa para poder usarlo en beneficio de los sinaloenses. Argumentos de este tipo, creo yo que son muy relevantes, muy importantes, y llegó ya la hora de poner este convenio sobre la mesa para discutirse. El caso del IVA es un pequeño botón de muestra de los argumentos que hay, habrá otros de allá para acá, pero es un buen momento ante el México del siglo XXI, ante el año 2020, que poco tiene que ver con el esquema fiscal de finales de los 70, principios de los 80, y que hoy ya no es viable para continuar de esa manera. Este tipo de ideas son las que nosotros queremos poner en la mesa. Este tipo de temas son los que creo que deben de estar en las agendas. Pongo dos más, y con eso culmino para poder escuchar sus puntos de vista. Por un lado, en el mundo, hoy por hoy las tasas de interés vienen impresionantemente a la baja. Otra gran herramienta para poder rebotar de una crisis como la que estamos empezando a vivir o ya estamos viviendo, es la banca de desarrollo. Y si yo les pregunto, ¿dónde vemos a Nafin? ¿Dónde vemos a la financiera rural? ¿Dónde vemos a Bancomex? Pues la verdad es que no los vemos, solo estamos viendo muy poco. Es increíble, en Estados Unidos la tasa de interés ronda el 1%, han venido bajando de manera importante. En México incluso la tasa de referencia, pues ha venido bajando, está cerca del 5%, la tasa general que Banco de México trabaja. Y curiosamente la banca de desarrollo, en lugar de bajarla, la tasa ha venido subiendo. Hoy la financiera rural cobra impuestos, cobra una tasa de interés más alta que la que cobraba hace dos años, por citar un ejemplo. Entonces, sí necesitamos, yo creo que tener que salir al mundo, buscar una alternativa. Nos puso un buen ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, obtiene una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para poder llegar de manera directa a algunas empresas. No es suficiente, me queda claro, porque la dimensión no es suficiente, pero sí tenemos que exigir, sí tenemos que empujar a la banca de desarrollo que trabaje tanto en garantías líquidas como en tasas de interés mucho más bajas. Y no únicamente, y lo digo con respeto, están bien los créditos de 25 mil pesos, pero no es esa herramienta que hoy la economía requiere y los negocios, y otra vez, no los grandes, los chicos y medianos, sobre todo, de Sinaloa, que requieren. La verdad es que el gobierno del Estado, y hay que decirlo, y perdón que lo diga, pero no tiene la capacidad financiera para poderle hacer frente a la dimensión, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, y por eso el llamado a que sea la banca de desarrollo, NAFIN, Bancomex, incluso el propio Banobras, la financiera, para que con sus condiciones y a lo mejor con una línea extranjera, ayudar y poder dispersar créditos para los empresarios, para que puedan brincar este bache, y no solo que lo brinquen, sino que terminen saliendo más fortalecidos. Y el otro tema que creo que es de suma importancia, es el tema del capital de riesgo. Poco se habla de capital de riesgo en México. Brasil, que es una economía en términos generales similar a la mexicana, de ser un país en vías de desarrollo, en muchos de los indicadores nos parecemos. Bueno, pues Brasil recibe casi 100 veces más de capital de riesgo que México. El capital de riesgo es la gasolina del emprendedor, es un instrumento financiero distinto al crédito, y si me permiten ponerlo de esta manera, un emprendedor puede ser un Ferrari, y yo estoy convencido que en Sinaloa si algo tenemos esa capacidad emprendedora, y eso nos genera una gran ventaja hacia lo que viene hacia adelante. Pero si a ese Ferrari no le pones gasolina, pues el Ferrari nunca va a caminar. O si en lugar de gasolina le pones agua, pues seguramente va a cascabelear y va a dificultarse que avance a la velocidad que puede. La gasolina del emprendedor se llama capital de riesgo, ojalá que esos sean los temas que leamos en los periódicos, que veamos en las portadas, ya que ahí es donde está la agenda para poder salir de manera más rápida. No es fácil, no va a llegar del cielo, pero creo que hay el talento, la capacidad y las ganas para poderlo aterrizar. Yo con esto concluyo un poco la presentación que había presentado. Me pongo a sus órdenes y abierto a cualquier duda, comentario, sugerencia. Estoy en la total disposición. Muchísimas gracias a Javier, a Moraima, a la Secretaría de Desarrollo Económico por esta oportunidad. Por ahí les puse mis teléfonos, 668-156-692. Es mi celular, mis redes sociales, yo las atiendo personalmente. De veras estamos a sus órdenes. Cualquier comentario, sugerencia, reclamo, lo que sea, estamos a la orden. Gracias. Mario. Te habla María de Periódico El Debate. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Mario, referente a la propuesta que hablas del IVA, quería ver si nos puedes precisar el dato de cuándo tú la subiste o la presentaste a la comisión ahí en el Senado y en qué fecha fue exactamente para tener esa retroalimentación. Y, en específico, no se ha dado ni siquiera una primera lectura. No se ha discutido en comisión. Te doy el dato preciso. Ahorita fue hace cerca de un mes. Fue el 17 de junio. El 17 de junio. Ok. No tengo ni idea vivo hoy, pero fue el 17 de junio y no, ni siquiera se mandó a comisión, pero ni siquiera se ha puesto a discusión en la comisión. Mucho menos que llegara a lectura, no hay dictamen para que llegue a lectura del pleno. ni siquiera ha entrado a discusión en la comisión de la tierra. Gracias. Gracias a ti. Mario, qué gusto saludarte. Un segundo nomás porque estamos. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Yo voy a estar moderando. Moraima tuvo que salir un momento a atender al alcalde. Tengo una pregunta, Mario, si me permites. aquí nos preguntan, ¿en sexenios pasados por qué no se quejaban de las participaciones federales? Esa es muy buena pregunta y la verdad hay que decirlo. Primera, creo yo, que era porque pues había más recursos disponibles y además se acostumbraba que el gobierno federal apoyara más allá de las participaciones con recursos extraordinarios a los estados. Recordemos, por ejemplo, se contaron en algunos años con los excedentes petroleros. De hecho, hay un dato que creo que es bien relevante. Cuando el actual presidente Andrés Manuel fue jefe de gobierno del Distrito Federal o en su tiempo regente de la Ciudad de México, asistió a dos CONAGOs. La CONAGO fue la organización de gobernadores que se hizo en aquel año 2000, presidía Vicente Fox el país. Y los dos argumentos que llevó a esas dos reuniones eran que era importante modificar el convenio de coordinación fiscal porque ya era obsoleto y las ciudades capitales requerían de más recursos para atender las necesidades que se tenían ya que las capitales tenían circunstancias distintas a las ciudades que no eran capitales en el país. Y ahí es como nace el famoso Fondo Metropolitano que es una bolsa de recursos bien grandota que construye el gobierno federal para apoyar a las ciudades capitales que principalmente los más beneficiados fueron la Ciudad de México y el Estado de México o las ciudades metropolitadas como se les conoce. Entonces, no es un argumento nuevo, lo que sí es que ante lo que hoy estamos viendo que no hay recursos adicionales ni se están enfocando a los estados o a los municipios, creo que es un buen momento de regresar a esa discusión, ponerlo en la mesa y construir un marco de coordinación fiscal más acorde a esta nueva realidad del siglo XXI y no de finales de los años 70. Muchas gracias. Tiene una pregunta Ana Cano, por favor, si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente, Ana, por favor. No está. Bueno, Ismael Reyes, también Ismael Reyes tiene una pregunta, si quieres abrir tu micrófono y hacerla directamente, por favor. Saludar al senador Mario Zamora y felicitarlo ante el panorama que está ahorita asumiendo su posición sobre lo que está sucediendo en México y preguntarle cuánto tiempo cree que considere que podamos pues no salir pero sí un poco elevar lo que viene siendo salir de esta crisis pues de la enfermedad del COVID-19. La verdad Ismael te agradezco el comentario es una pregunta casi como para un vidente que si te puedo decir yo en la medida en que tomemos políticas públicas que nos hagan rebotar la caída es una realidad si va a ser del menos 10% si va a ser del menos 8% si va a ser del menos 6% pues puede haber distintas visiones finalmente sería información pública conocida pero de que va a ser caída va a ser caída ya el primer trimestre fue la caída más importante de un trimestre desde 1932 cuando apenas iniciaba o no había iniciado todavía bien esto del COVID-19 entonces de que va a ser caída va a ser caída y ahí es donde está la ventaja o la alternativa mientras adoptemos políticas contracíclicas que nos permitan así como caímos poder rebotar rápido pues va a ser la velocidad con la que salgamos si no adoptamos ese tipo de política y caemos y se convierte este como en una L pues vamos a mantenernos mal un buen tiempo ¿cuál es la realidad? otro dato y lo digo objetivamente y no es un tema ni partidista ni es un tema electorero uno de los países que menos recursos públicos le ha dedicado a un programa económico fiscal es México en la OCDE el país que menos recursos públicos ha dedicado a el tema de la pandemia no lo digo yo lo pueden revisar esa información pública es México el 0.4% respecto a su PIB porque no lo vimos de manera absoluta porque cada economía es distinta pero países como España Alemán Italia ustedes vieron que incluso hubo apoyo de servicios como la luz como el agua como el gas sin duda líneas de crédito importantes a los micros y pequeños negocios apoyo a las rentas en fin hay paquetes fiscales de todo tipo casi como en botica pero bueno en México hoy por hoy es el país que menos recursos le puso de manera fiscal al apoyo del sector productivo para salir de esta pandemia y concluyo con una reflexión nomás para tenerlo bien claro al menos hasta el mundo conocido lo único que genera riqueza lo único que genera economía que genera desarrollo es las empresas el gobierno no genera riqueza el gobierno ayuda a redistribuirla vía los impuestos estoy de acuerdo eso está bien pero si no generas tú puedes distribuir cuando hay que distribuir pero si acabas con quien genera difícilmente puedas distribuir es un principio básico muy sencillo yo creo que es buen momento de que el gobierno voltee a ver a los que generan a los que producen de manera justa de manera honesta de manera transparente y busquemos cómo le hacemos para que se siga produciendo para poder entonces distribuir o redistribuir muy bien muchas gracias antes de darle la palabra a Eva Sánchez de AMGE Mazatlán estimado Mario pregunta Juan Ernesto Ríos el cobro de IVA e ISR al comercio electrónico a partir del primero de julio si se contrapone con el artículo 19.1 del nuevo TEMEC quiere saber si hay algo en contra del nuevo TEMEC con el impuesto nuevo es correcto formidable pregunta y se ve que si están bien metidos en el tema de hecho lo primero que metimos fue una controversia constitucional porque efectivamente nosotros somos de la idea que este cobro de un impuesto adicional a las plataformas tecnológicas está violando la firma del tratado que con bombo y platillo hemos presumido y le hemos dado tanto auge entonces ya metimos la controversia constitucional yo no soy abogado pero quienes nos han asesorado nos han dicho que hay mucha posibilidad de ganarla ya que todo es indicar que si se contrapone también hay que decirlo adicional a eso metimos una iniciativa por si perdemos la controversia para que pues se discuta si es conveniente no cobrarle si pagan IVA lo que le están cobrando es un impuesto adicional que finalmente se está traduciendo en un mayor cobro a los a los usuarios y pues llama la atención que muchas de estas plataformas han servido para sacar adelante la economía les pongo un ejemplo chiquito yo tengo un compadre que tiene vende tacos el zurdo y él vende tacos ahí en Culiacán muy buenos por cierto ahí en las quintas tacos de carne adobada frita en manteca buenísima y yo le decía oye compadre ¿cómo te he ido con la pandemia? y me dijo pues fíjate compadre que de buenas yo no cerré el negocio en términos del servicio a domicilio yo seguí dando servicio a domicilio y ¿cómo le hiciste compadre? ¿compraste unas motos o qué? no estaba en condiciones y me subí a la plataforma de Uber Eats por ejemplo yo hago aquí los tacos me piden y todo y es Uber Eats quien se encarga de distribuir este tipo de cosas pues son las que las que nosotros sentimos que debemos adecuarnos y bueno ojalá que ganemos esa controversia constitucional y ponernos en línea con lo que el propio tratado dice muchas gracias senador Eva Sánchez por favor de AMGE Mazatlán si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente por favor gracias Héctor buen día secretario de economía Javier Lizárraga mañana tenemos una cita es mediante a las 11 muchas gracias Mario la iniciativa de reducir el IVA que nunca debió haberse incrementado por cierto quien lo acompaña en esta iniciativa va solo hay un acompañamiento ha habido un eco o como está el asunto en ese sentido la verdad es que la iniciativa prácticamente la suscribieron los senadores de Movimiento Ciudadano los senadores todos los del PRI todos los del PAN todos los del PRD pero sumados todos no llegamos al 50 más 1 que es lo que requerimos para que pudiera llegar al pleno nuestra petición es que al menos se discuta en la comisión no más que la comisión de Hacienda la preside el senador Armenta que es de Morena de Puebla y él tiene la facultad de convocar a sesión o no y qué temas se van a subir a discusión entonces ni siquiera la quiso subir a discusión entonces pues hay que decirlo está durmiendo el sueño de los justos pero bueno electoralmente así lo decidió el pueblo de México nosotros eso lo respetamos esa absoluta mayoría se les dio te soy sincero había senadores de Morena que en lo corto y en lo público como Lalo Ramírez que es vicecoordinador es el segundo de Ricardo Monreal él metió una iniciativa similar y me habló Mario qué bueno vamos sumándolas son muy parecidas o son iguales vamos sumándonos pero pues después de que en una mañanera dijeron dijo el presidente que no era buena idea eso fue suficiente para que ni siquiera entrara a discusión seguimos en la lucha seguimos discutiendo mucho nos ayudaría que la sociedad civil le exija o le diga a sus legisladores aquí tenemos dos sinaloenses más en el Senado oye ¿por qué no impulsan esa iniciativa? súmense ayuden creemos que es algo que puede servir a los comercios y a los servicios de Sinaloa y pues ojalá yo no veo otra manera de cómo hacer para que esto pueda al menos discutirse e insisto si no es una buena idea que nos digan y a lo mejor alguna buena o mejor idea pueden tener y esa que se ponga en la mesa y que esa se haga pero si no tenemos ningún tipo de política fiscal en apoyo a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y durante la peor caída económica en los últimos 100 años en México pues va a estar muy difícil Muchas gracias senador Alfredo Valenzuela si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta por favor Héctor muchas gracias de hecho ya lo respondió el senador tenía la duda sobre una posible controversia constitucional por el doble cobro dentro de una de las clausuras en el time creo que ya la ya la respondió ahí el senador y eso quería pues también que nos aclarara si ya se había presentado o se iba a presentar Muchas gracias Fernando Rojas quieres hacer una pregunta también para que abras tu micrófono por favor Claro muchas gracias buenos días Mario buenos días compañeros saludos presidente acá desde Mazatlán Mario yo quisiera conocer un poco más de tu visión hablando en lo particular el tema del IVA por lo que escucho está estancado en los congresos con respecto a las elecciones del 2021 tú crees que la única manera donde realmente pudiera avanzar alguna de estas propuestas en específico la del pacto fiscal sería recuperando y dejando de ser minoría o ves tú que en el corto plazo pueda tener algún sentido o seguir impulsándolo gracias Gracias Rojas mira decía mi abuela lo digo con respeto que no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante yo creo que el tema del 21 va a ser una buena decisión para que los mexicanos decidamos qué queremos y ojo yo no digo que lo que había antes era mejor lo que sí digo es que como vamos hoy desde mi particular punto de vista no vamos muy bien y se me hace que ni siquiera vamos en el sentido correcto en el 21 se van a decidir no solo las cámaras federales congresos locales y 15 gobernaturas ya vemos hoy un movimiento de algunos gobernadores que están poniendo en la mesa el tema del convenio de coordinación fiscal yo en lo personal lo comparto yo creo que insisto solo por lógica simple el México de finales de los 70 era uno muy distinto al del siglo 21 yo creo que es buen momento de poner sobre la mesa la discusión de ese convenio de coordinación fiscal que ojo no tiene nada que ver con el tema del pacto federal de formar parte de una república tiene que ver en las responsabilidades de quien cobra que quien puede cobrar que y cuanto le toca a cada quien reitero la economía la vida la tecnología que había a finales de los 70 es muy distinta a la que tenemos actualmente y lo que es una realidad es que la viabilidad económica para muchos de los estados y municipios de seguir con este convenio de coordinación fiscal pues prácticamente ya es inviable reitero ante esta situación que vino únicamente incrementar este mal pues ya hay muchos municipios ustedes lo pueden leer leía yo hace unas notas decía el presidente municipal de Navolato que pidió que le adelantaran participaciones pues también te adelantan las participaciones y pagas esta quincena pero cómo vas a pagar las de agosto o las de septiembre si ya te adelantaron es decir no resuelve el problema de fondo y ya uno empieza a ver que habrá muchos municipios que a pesar de que hagan recortes que a pesar de que eficienticen parte de su gasto si ni siquiera te alcanza para pagar la nómina pues bueno seña que el esquema ya no da para más eso te abre la posibilidad de construir un nuevo esquema con las ideas de todos ojalá pase si eso no se pone en la mesa pues va a ser muy difícil y que veo yo que esta administración federal no lo comparte la visión del gobierno actual es centralizar el poder y no solo en una persona sino a nivel central y no veo que esté caminando a ser más federalista yo soy de la idea que debemos ser más federalistas México es un país muy grande con distintas regiones con distintas características desde mi punto de vista es más fácil que encuentres una solución al problema donde se origina que un funcionario sentado a 3000 kilómetros de aquí pero esa es la visión mía personal se respetan todos los puntos de vista y gracias a Dios en este país pues todavía hay elecciones de manera que la gente pueda decidir si lo que quiere es más centralismo o más federalismo muchas gracias senador tiene levantada la mano Pedro V si quieres abrir tu micrófono por favor y luego don Raúl Favela gracias y buenas tardes primero pues felicitar ahí al al señor este Mario oye Mario te quería preguntar esto por ahí salió por ahí una vamos a decir una nota periodística en la expansión en el mes de junio donde decía que Morena ya quería tratar de bajar el IVA que inclusive iba a presentarlo a la cámara de senadores este diputado este ya había puesto ahí en marcha supuestamente la baja del IVA y también decía el mismo diputado que quería que los trabajadores empezaran a sacar dinero de las Afores a ver que me puede decir con respecto a ese asunto por favor gracias buenas tardes claro que sí mira pero primero efectivamente el senador es el senador Eduardo Ramírez de Chapa había pues al menos dijo públicamente que iba a presentar una iniciativa para bajar el IVA yo creo que es importante diferenciar los dichos de los hechos cuando nosotros vimos eso y dijimos oye pues que bueno que padre pero pues no es lo que pasó o sea en los hechos no no respaldaron la iniciativa y generalmente es normal que distintos senadores metan iniciativas con temas parecidos lo que se hace es que se concentre en una comisión y ahí se discuten y se homologan o se decide que sí que no eso no pasó Morena lo dijo y luego se echó para atrás en la parte de los Afores es un tema bien relevante hoy ya puede un trabajador retirar una determinada parte de lo que tiene en su Afores el tema central aquí es que hubo una iniciativa en la Cámara de Diputados para que desaparezcan las Afores privadas y sea el gobierno quien administre las Afores cuidado con eso a ver hoy por hoy ya hay un Afore que es del gobierno que es la Afore siglo XXI y siglo XXI si tú quieres tener tu dinero en la Afore del gobierno lo puedes hacer pero hoy tienes alternativas para ponerlo en Coppel en ING en casi 10 o 15 alternativas más la pregunta es ¿por qué la tentación de que sea el gobierno quien administre las Afores? y ahí nuestra preocupación es en las Afores hay una bolsa muy grande de dinero que se quieran financiar proyectos del gobierno que al día de hoy no han mostrado tener viabilidad financiera por eso ningún privado le ha querido entrar como es la refinería de Dos Bocas o como es el Tren Maya entonces pues qué bueno que están atentos a eso porque eso es lo que está en juego a veces uno siente que cuando vota por un partido por un político está en juego la vida de ese político y la verdad es que no cuando tú vas y depositas tu voto lo que está en juego es pues tu familia tu persona que cuando salgas a la calle salgas con tranquilidad que tengas la tranquilidad que tu Afore pues ahí está y que cuando te retires vas a poder tener acceso a ella es decir está en juego lo que tú vas a vivir en tu casa en tu familia con tu entorno cercano ojalá que que estemos bien atentos de ello porque sí sí esa decisión que uno toma solo en una urna termina afectando la vida de muchos o de todos muchas gracias senador leamos la palabra a Raúl Favela y después Altagracia González don Raúl si puede abrir su micrófono por favor y hacer la pregunta listo muy buenas tardes a todos senador saludarlo como siempre buscando alternativas al beneficio del Estado mundo mi pregunta va enfocada senador en el transporte el transporte urbano en Sinaloa ahorita está siendo muy golpeado por la pandemia traen muchos créditos por la adquisición de autos nuevos camiones nuevos la pregunta va enfocado en que su actividad está exenta ¿qué quiere decir eso? que el IVA que ellos pagan se va al costo entonces mi sugerencia y que serviría mucho para recaudar porque ellos ¿qué es lo que hacen? ellos pagan y no piden factura porque pues no les sirve para nada tanto no lo pueden sacar a una deducción porque todo lo absorbe entonces si hubiera una recuperación de IVA que se fuera tasa actividad cero ellos a donde fueran pidieran factura y la gente y todos sus negocios tenían que darlo y estuvieran registrados aumenta la recaudación porque tanto para ICR va a haber un pago no más de puro IVA y el transportista se beneficiaría porque muchas veces ni factura del diésel piden por lo mismo ¿sí? entonces eso sí sería un beneficio para ellos más ahorita que le está pegando que ojalá se diera esa alternativa ¿no? que se fuera tasa cero y ellos pudieran recuperar todo ese IVA que lo están perdiendo ahorita ¿sí? y aparte puede aumentar la recaudación con muchos negocios que no facturan o que no están ni registrados eso sí serviría mucho también ¿no? esa es mi pregunta y te felicito Mario gusto saludarte muy buen tema Raúl la verdad es que no lo traíamos en el radar aquí ya tomé nota y me comprometo pues a trabajar en eso y meter una una iniciativa en ese sentido el otro tema con el transporte pues es el costo del diésel y de la gasolina que se ha peleado mucho porque baja el precio aquí lo relevante que llama la atención ¿cómo se compone el precio de la gasolina? pues tiene un precio la molécula de gasolina digamos que ese es como parejo un tema otra partecita son los costos de logística digamos otra parte es el porcentaje que se lleva el expendedor pero lo más interesante es la parte de los impuestos la gasolina tanto tributa con IVA como con dos IEPS y si tú sumas los impuestos que hoy que actualmente está pagando el litro de gasolina casi el 50% del costo del litro de la gasolina son impuestos hay que decirlo y otra vez no es defensa de nada ni de nadie en administraciones anteriores el gobierno subsidiaba parte del costo de la gasolina es decir utilizaba recursos fiscales para el costo de la gasolina hoy se acabó ese subsidio y entonces si antes el impuesto los impuestos que tenía la gasolina en un litro eran más o menos el 25% el 30% hoy es el 50% del costo y casi nadie lo dice pero bueno ahí está habían dicho que este gobierno iba a evitar o iba a bajar el precio de los combustibles la verdad es que el precio si bajó el costo de la gasolina ha bajado muchísimo pero los impuestos se han incrementado de manera importante y por eso no se da esa baja que muchos estaban esperando pero ya tomo nota y me llevo esa propuesta muchas gracias Raúl gracias senador Altagracia González por favor si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente gracias buenos días senador buenas tardes ya como ya nos hemos visto en otras ocasiones en el tema agropecuario específicamente en la agricultura de granos usted sabe que es un problema el que estamos viviendo todos los productores de granos de este país pero especialmente en Sinaloa donde la cosecha reina es maíz y tenemos otros cultivos que pues desgraciadamente van prácticamente tendientes a desaparecer como el cultivo de garbanzo el cultivo de sorbo el cultivo el de arroz que ya se fue tenemos también el incipiente cultivo de soya y algunos otros como son los de temporal el ajoncolí el cártamo situación que nos deja pues en una desventaja frente a nuestros competidores del norte ahora que se firmó la nueva versión del tratado de libre comercio del T-MEC si bien es cierto en este documento se plantea la posibilidad de hacer la revisión en los temas de dumping finalmente nosotros como productores de maíz o productores de granos no tenemos una preparación que nos permita llegar a ese tipo de defensa en las cortes internacionales específicamente en las norteamericanas por el dumping que nosotros consideramos aún que nos están haciendo los productores no estamos en el caso por ejemplo de nuestros compañeros horticultores que ya tienen instauradas defensas en el tema del dumping del tomate que posibilidad habría de que por parte del Senado de la República que es finalmente los que estuvieron más involucrados en la línea de batalla a la hora de implementar el tratado de libre comercio por qué parte del Senado no se lanza una iniciativa donde se se pueda investigar de manera legislativa lo que es el dumping lo que estamos sufriendo y padeciendo los productores de granos de este país hoy en la mañanera el encargado de la de la Profeco el señor Chifio dijo que ante el aumento de los precios en los frijoles por ejemplo se está tratando de implementar el aumento a los cupos de esa importación situación que venía viene a darle pues una pues una serie un serio golpe un derogolpe a los productores de frijol por ejemplo del estado de Sinaloa o incluso a los de Zacatecas o Nayarit que son las zonas productoras de frijol me parece que en el tema agrícola está quedando a deber el gobierno de la cuarta transformación y sobre todo los legisladores que cortaron de tajo los presupuestos que se le venían asignando también se anuncia por parte de la Secretaría de Hacienda el recorte de programas muy importantes para los productores agropecuarios por el tema de la no aplicación situación que se entiende puesto que como ya lo comento se le amputaron todos los recursos por parte de los legisladores del grupo afín al presidente que mi pregunta es más bien una solicitud de apoyo de parte de los productores agrícolas del estado de Sinaloa al Senado de la República y sobre todo a los que tenemos identificados como usted que son gente que defiende la actividad y que defiende a su estado que se organizara un área agrícola un área agropecuaria un área de defensa para todos y paliar todos los problemas que venimos arrastrando no nada más de este sexenio sino también hemos de decir de otros anteriores pero que hoy como nunca se han acentuado y nos han afectado a tal grado que creemos que para el próximo ciclo agrícola muchos de los que estamos en esta actividad quizás no estaremos en posibilidad de volver a trabajar nuestros terrenos la pandemia a nosotros nos llegó desde hace mucho tiempo y quizás no por haber estado en el tiempo estamos preparados para ello de favor usted conoce cuál es la necesidad que tiene el campo que se retome como una bandera del senador Mario Zamora y de los senadores de Sinaloa quizás la defensa de la actividad agropecuaria porque esa es la columna vertebral del estado de Sinaloa claro que sí muchas gracias primero comentarte a pesar de tantas dificultades que tiene ya ha tenido el sector primario pues hoy por hoy pareciera el caballito de batalla porque en términos económicos sigue manteniendo un superávit comercial con los Estados Unidos que no es fácil hoy es más en cantidad que es lo que exportamos que es lo que importamos de allá hace poco tuve una reunión con un grupo de senadores de los Estados Unidos y uno de Colorado nos decía nosotros en la parte de alimentos queremos seguir incrementando la relación con México no queremos tener la proveeduría de la cadena de alimentos lejos queremos tenerla aquí cerquita con ustedes y México es una gran alternativa y no únicamente en lo agrícola sino en la pesca en la ganadería yo creo que ahí va a haber oportunidades bien importantes si nos ponemos las pilas a tiempo lo otro en la firma del nuevo tratado digamos que la parte agrícola pues no se vio tan afectada o no le metieron mucho mano hay que decirlo y los esquemas para poder presentar controversias están ahí y con todo gusto ayudamos yo creo que lo que sí hay que decir Altagracia hay que reconocer es que la política agrícola cambió y se acabaron los incentivos a los productores del campo o al campo productivo entonces pues prácticamente si ya no hay apoyos para sistemas de riego si ya no hay apoyos para maquinaria agrícola si ya no hay apoyos para que te hagas de mejor tecnología si ya no hay apoyos para fertilizante o para semilla mejorada pues va a ser difícil que podamos competir en la parte de granos con nuestros competidores y en el tiempo incluso va a ser difícil que podamos competir aún en otros donde tenemos grandes ventajas como es la horticultura o la fruticultura yo creo que es un buen momento de poner en la mesa pues qué es lo que estamos pensando en el campo y qué es lo que queremos para el campo y otra vez lo que decía Rojas pues eso se define en los congresos y en una lucha que creo que deberíamos encabezar los gobiernos estatales sobre todo del norte donde en el discurso se dice que se quiere lograr una soberanía agroalimentaria pero al mismo tiempo en el caso del frijol estás abriendo la frontera para que entre frijol de otro lado más barato entonces yo creo que tenemos que ver la congruencia y si tenemos que voltear a ver al campo que puede ser un gran motor que puede ser un gran tractor para empujar la economía de muchos estados y de muchas familias y hoy está bastante olvidado ahí sí que estamos en la lucha aquí te consta hemos estado ahí yo creo que la única es seguir en ese sentido porque hoy por hoy hay incluso el rumor a nivel rumor en el presupuesto del año entrante quieren desaparecer la Secretaría de Agricultura porque consideran que pues es poco lo que hace o que ni siquiera vale la pena mantenerla ojalá sea rumor yo creo que debería ser lo contrario el campo debe verse como una gran alternativa y no lo digo yo ahí están los números el campo sigue generando muchas divisas sigue generando empleo sigue generando desarrollo desarrollo donde más se necesita parte pero bueno esta administración no lo ha querido ver de esa manera se respeta pero no se compasa muchas gracias senador pregunta José Menchaca en cuanto al tema de bajar el IVA al 10% pregunta a los empresarios podemos hacer algo para apoyar esta iniciativa como empresarios como podemos ayudar claro lo primero es pues manifestarlo públicamente hoy las redes sociales te dan una gran voz un gran micrófono y la otra identificar a su diputado federal al senador de su estado y pedirle que apoye la iniciativa la iniciativa ya está ahí el tema es hay siete hay nueve diputados federales de Sinaloa habemos tres senadores pues ya de entrada con eso haces buen ruido para empujar y poder lograr que se vuelva una realidad finalmente nosotros a quien nos debemos es a ustedes a los electores a los ciudadanos de los estados o de un distrito y si somos congruentes en el decir y el hacer pues tenemos que responder a las instrucciones que ustedes nos dan y no necesariamente a las que el coordinador de una fracción parlamentaria diga que amable senador muchas gracias martín castellanos pregunta que si hay algún historial de los aumentos del IVA ahorita comentaste alguna aparte de la historia podríamos abondar más en eso sí ahí les mando mis presentaciones y les mando también si quieren la iniciativa ahí pueden checar viene a detalle de cuándo inició el cobro inició el 10% cuándo subió las razones por las que subió y los argumentos del por qué bajó yo creo que aquí lo más importante y eso es bueno porque te ponen un contexto hay personas que me han dicho oye y por qué no propusiste que bajara el IVA en la administración anterior entonces yo les digo dos respuestas con todo el respeto la primera porque no era senador pues no estaba donde podía proponer que bajara y la segunda insisto es que bien que mal poco mucho pero México crecía 34 trimestres continuos creciendo al 1 al 1 y medio al 2 al 2 y medio pero crecía esta medida de bajar el IVA es conocida y lo pueden revisar en cualquier paper de economía como una medida contracíclica ¿qué se refiere a eso? cuando hay una caída muy grande en la economía requieres medidas distintas o políticas públicas distintas que te permitan rebotar así como caes poder subir rápido y esta es una medida la de bajar el IVA probada en el pasado probada en distintos países que hoy mismo incluso países como Alemania o España lo están haciendo una medida una decisión de política pública de política fiscal para ayudar a la economía a rebotar más rápido entonces ahí están los argumentos ahí están los elementos yo digo si no son suficientes adelante pero al menos que se discuta lo que llama la atención es el silencio total el ni siquiera ponerlo sobre la mesa para que nos rebatan y si tienen mejores argumentos lo vamos a reconocer lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar al final del día lo que estamos buscando es ver cómo le ayudamos a las familias y a los pequeños y medianos negocios a salir adelante ante esta situación eso es lo que nos importa si hay mejores ideas que las que presentamos formidable las apoyamos sin ningún problema muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a todos si me permite senador le paso la voz al secretario de economía Javier Lizárraga mercado adelante secretario por favor lo escuchamos ahí no más muchas gracias bueno pues ahí lo tuvieron al senador darles las gracias el senador Mario Zamora la verdad quedó muy claro sin duda estas medidas contracíclicas hubieran ayudado muchísimo la desaparición por ejemplo del Instituto Nacional también del emprendedor cómo ha hecho falta cómo lo extrañamos lo hemos comentado la gran mayoría de los secretarios de desarrollo económico del país en la AMS hemos discutido estos temas yo creo que mucha falta hace este tipo de medidas contracíclicas en momentos así lo experimentamos en sexenios pasados cómo se cómo se actuaba rápido aunque fuera necesidad de pedir préstamos estos son los momentos precisamente para hacerlo pero muy bien muchas gracias senador quedó muy claro ojalá que venga esa iluminación en el túnel y que nos ayude a paliar mejor esta pandemia te lo agradezco mucho a ti y a todos estos valientes senadores y congresistas en seguir insistiendo al gobierno federal que venga la ayuda que venga la parte contracíclica que tanta falta le hace al país muchas gracias Mario enhorabuena senador que Dios te bendiga cuídate mucho muchas gracias a todos gracias a todos y vamos a salir de aquí cuídense cuídense mucho gracias muchas gracias 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 gracias